El secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo Los elementos policíacos locales se vieron sorprendidos, pero en esta ocasión no se alborotaron. Están conscientes que les llegó a muchos su momento. Muchos de los que participaron en la revuelta serán procesados penalmente. Además, van a presentar por la fuerza entre 17 y 27 elementos que participaron en el Cipisape. Van a destituir al jurídico del área de asuntos internos y el retiro de 3.000 armas. El secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo